¡Familia! Y hoy me encuentro muy emocionada porque los traigo a una de las zonas más exclusivas y más lujosas de todo México. ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Y para empezar este recorrido aquí por Riviana Yarit, les cuento que yo me voy a hospedar en este fantástico hotel que seguramente muchas y muchos de ustedes lo van a ubicar porque se han grabado muchas películas aquí. Les estoy hablando del hermoso W Punta de Mita. Este hotel es una cadena internacional, es decir que está por todo el mundo, pero en especial este me encantó porque mezclan un arte mexicano, un arte huichol en cada lugar, en cada sitio de este hermoso hotel. ¿Chequen por ejemplo esta pared que está de este lado? Vamos a la playa con calaveras mexicanas. De este lado está Emiliano Zapata, nuestro revolucionario. A parte quiero que observen este lobby que está divino, con un arte completamente diferente. Cada espacio está intervenido para darle un toque especial para que se pueda disfrutar aún más. Y vi unas albercas, ¡ay Dios mío! hermosas, más adelante las van a ver. Además se tiene restaurantes deliciosos y unas habitaciones de ensueño que estoy segura que les voy a encantar. Así que ¿qué les parece si me acompañan a conocerlos? ¡Está divino! Y es que todo el diseño que está en este lugar fue diseñado meticulosamente. Como les dije, este hotel está inspirado en México y en México la religión es una de las partes muy importantes. Por eso les quiero explicar todo lo que hay en este lugar. Por ejemplo, quiero que chequen de este lado. Cuando nosotros hemos ido a una iglesia, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Personas que prenden su veladora para pedir un deseo. Pues justamente aquí pareciera que son muchas veladoras. Por ejemplo, de este lado podemos observar que están ya todas las veladoras encendidas y se están elevando. Es decir, que ya llegaron al cielo porque los deseos ya están cumplidos. Y es que la verdad, estar en este hotel es ya un deseo cumplido. Creo que la parte de arriba podemos ver la simulación de un santo grial. De este lado hay unas cortinas que son de madera. Es la cortina que divide al sacerdote de la persona cuando le vas a decir tus pecados. ¡Ay padre! ¡Ay padre! ¿Qué tal? Esos datos estoy segura que no se los sabían. Pero bueno, ahora cuando vengan aquí al W ya los conocerán. Carlos, este hotel está lleno de arte mexicano por todos lados. Pero quiero que me cuentes qué son estos tiernos y curiosos muñequitos que hay de este lado. Los munis originalmente se empezaron a vender en Estados Unidos, en Nueva York y en ciudades de Miami, Los Ángeles. Los munis se llaman. Muni es el nombre. Es como un muniquito. Exactamente. Decidimos tropicalizarlo con el arte huichol. Como dices, toda la influencia del hotel está inspirada en el arte huichol. Uno de nuestros artesanos trabajó cada una de estas piezas. Son piezas únicas trabajadas con artesanos huicholes. Aproximadamente, ¿cómo cuánto tiempo tarda un artista en crear esto? Esto le tomó dos semanas. Dos semanas de nacer solamente un muni. Orgullosamente arte huichol. Solamente aquí en W Punta de Mita. Y en este lugar preparan los cocteles más deliciosos. Por eso yo lo vengo a comprobar justamente aquí ya a la barra. Hola. Cuéntame qué tenemos de este lado. Pues mira, nuestro coctel se llama Haksú. Haksú. Vean lo que me está esperando por acá. Este es el famoso Haksú. Y es un coctel muy típico de este hotel que representa este raspado tan típico mexicano. Es una verdadera delicia. Está preparado con mezcal, con fruta de la pasión, maracuyá. Y esta palabra Haksú significa barro en el idioma huixarita. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. Se ve muy bueno. Aparte miren, yo vi que este bocote es ecológico. Muy bien W. Uf, delicioso. Fuertecito, sabor mezcal, muy rico. Yo estoy encantada. Estoy enamorada de este hermoso tapete de arte buchol. Les cuento que este tapete viene desde el lobby y viene a dar justamente hasta esta zona, que es el área de la alberca. Está fantástico. Mide nada más y nada menos que 140 metros de longitud. Yo les quiero contar un dato que en lo personal me sorprendió muchísimo porque me pareció muy curioso. Imagínense que este tapete está hecho por pequeños mosaicos. Observen de este lado. Los mosaicos son estos cuadritos pequeños por los cuales está compuesto este tapete y que ya en su totalidad, ya todos juntos forman este hermoso paisaje. Figuras, peyotes, menados, todo lo típico del arte buchol. Imagínense ustedes que nada más y nada menos está compuesto por, escúchenlo bien, 751,184 piezas de mosaico. ¿Se imaginan todo ese trabajo que tuvieron que hacer para formar justamente este hermoso tapete? Yo la verdad me enamoré. Y me contaron que en este hotel hay un trago que se llama 751,184, justamente en honor a este hermoso tapete buchol aquí en W.M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes se preguntarán, Brenda, ¿y qué hace una camioneta en el hotel? Pues no es cualquier camioneta, ¿eh? Les platico que es una Chevrolet del año 50, porque ahora los traigo a la Chevy Cheria. Sí, así como lo oyen. La Chevy por este Chevrolet y Cheveria por ceviche. Y esta es una opción más para comer mariscos aquí en el W. Me dijeron que los aguachilos están buenísimos, así que vamos a probar. Y por este calorcito, un mulamita. Vean ese trago tan bonito, que viene servido en una tacita de feltre. Está hecho a base de mezcal, jengibre, un poquito de soda y pues vamos a probarlo. ¡Ah! Dios mío. Con este calor y con estos yelitos, créanme que es el paraíso. Me encanta. Mulamita. Él es el famoso Chef Tony. A ver, de este lado tenemos un ceviche. De camarón acapulco, estilo acapulco. Ok. Punta Mita de pesca de 10. Excelente, gracias Chef Tony. De este lado tenemos un ceviche acapulco. Chequen ustedes mismos, obviamente, porque yo soy de allá. Está hecho con camaroncito, jitomate, aguacate. La verdad es que se ve muy rico. Miren, por acá tengo ya mis cubiertos para probarlo. Y por acá estamos en Punta de Mita. Debemos de probar el ceviche Punta de Mita. ¿Por cuál empezamos? La verdad es que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por este de acapulquito. Un poquito de camaroncito. Le ponemos quitomatito. Chef, venga por acá, por favor. ¡Qué bárbaro! La verdad es que yo soy de acapulco y he probado muy buenos ceviches. Pero este ceviche, dirán, y papá, está criminal. Está delicioso. Y ahora llegó la parte decisiva. Vamos a probar este ceviche ahora de Punta de Mita. A ver, vamos a ponerle un poquito de pepino. Tiene jícama, tiene aguacate. Pescadito por acá. Y dirán, por ahí va para adentro. Con todo y ramita. Este ceviche está exquisito. Luego, luego se sabe con un pescado está fresco. Esto es pesca de día. Orgullosamente pescado aquí en esta bahía de banderas. Todo está delicioso. Yo voy a seguir comiendo. ¡Provechitos! Y aquí no le encantaría estar en este lugar. Si quieren visitar Punta de Mita o el Hotel W, les recomiendo que la organizen con tiempo. Porque si reservas con anticipación, puedes encontrar precios muy accesibles. Y también, como tip de viaje, siempre es mejor viajar en temporada baja. Aquí les dejo la página del hotel para más información. Y ya llegó la hora de la alberca. Les voy a platicar un poquito acerca de esta localidad. Punta de Mita se encuentra dentro del municipio de Bahía de Banderas en Riviera Nayarit. Y es un lugar que se ha posicionado como uno de los favoritos. Porque muchísimas celebridades de todo el mundo vienen hasta acá a conocer sus hoteles, sus playas. Y un sinfín de actividades que tiene que mostrarnos este fantástico lugar. Punta de Mita, Bahía de Banderas, Riviera Nayarit, México. Y otra de las tantas cosas que me han enamorado de Bahía de Banderas son sus bellezas naturales. Y es que desde que llegué, me han tratado algunos atardeceres maravillosos. Veanlo. Y ahora quiero que me acompañen a cenar en este lugar que les voy a visitar. Y les voy a encantar. Bienvenidos al Spice Market. Y vamos a comenzar con esta experiencia culinaria en el Spice Market. Que todo el estilo de alimentos que hay, tienen una inspiración asiática. Entonces yo dije, pues vamos a poner los mili asiáticos y pedí de todo un poco. De este lado tenemos unas popstickers. Una entrada que es un platillo muy típico de la zona de la India. Por acá vean esta delicia. Es un arroz frito con trufa negra. La verdad es que las combinaciones me parecen sorprendentes. Y por acá hay un salteado de res. Prácticamente son cubos de res con vegetales. Es una fusión entre la cebolla y el ajo. Todo muy doradito. Es que aquí todos los alimentos se sirven justamente al centro. Para que todos los comensales puedan compartir. Veamos los sabores de la India. Está delicioso. Prácticamente lo de aquí afuera. Como una pastita. Y en su tienda tiene cerdo. La verdad es que está muy bueno. Me gustó como entrada. Y ahora vamos de este lado. Arroz frito con trufa negra. Ah, no, te dije que teníamos que revolverlo antes de... Para que todos estos sabores se puedan mezclar. Realmente bueno. El arroz está delicioso. Frito, doradito. Vamos a probar este por acá. Este es un salteado de res. De verdad no saben. Todos estos sabores mezclándose aquí. Es todo un festín para el paladar. Súper recomendado. Spice Market. Y qué tal todo lo que hicimos hoy. Esto fue todo por este día. Adiós. Y en este momento me encuentro en la playa del hotel. Y estoy con Pedro de este lado. Hola. Que es mi guía de surf hoy. Vámonos ya adentro porque estamos en el lugar donde es muy típico surfear. ¿Qué te parece Pedro que vamos a intentarlo? A ver qué tal me va. A pararnos, a agarrar unas buenas olas. Ahorita me voy a entubar. Yay, qué emoción que vamos a entrar al mar. Realmente se ve un mar tranquilo hoy. El agua se ve muy clarita. Me emociona mucho. Ya quiero salir. Este mar de varias banderas está increíble porque uno va caminando y de repente. Puedes sentir a la van. Este mar de varias banderas está increíble porque el agua es completamente transparente. Puedes ver muchos peces. Yo te voy a verte en la Mantarraya que anda por aquí mirando muy bonita. Y después de 5,494 revolcadas, esta fue mi clase de surf. La disfruté muchísimo. El mar de Nayarit, de Bahía de Banderas, es excelente para surfear. A mí me dejó encantada. Y después de esta surfeada, me dio muchísima hambre. Vamos a ver qué encontramos de comer. Familia, miren. Y ahora los traigo a que conozcan este restaurante que a mí me encantó. Se llama Benazú. Yo me he asignado un poquito porque eres bufet. Y saben que a mí los bufets me encantan. Así que, acompañen. Vamos a ver qué comemos por acá. Uh, vean nada más. Qué delicia. Esta zona de aquí me encantó porque tiene comida típica mexicana. Por ejemplo, aquí hay sopecitos. De este lado hay enchiladas. Obviamente hay quesadillas. Salsas por acá súper picosas. Y les platico que en este hotel, la mayoría de huestes son extranjeros. Y por eso me encantó. Porque la gente de fuera puede venir a probar un poquito de la muchísima gastronomía deliciosa que tiene nuestro país, México. En la zona de aquí de Nayarit, son originarios los huicholes. Resulta ser que en una ocasión, cuando los huicholes se quedaron sin comida, ellos hicieron una bebida hecha a base de marihuana y de peyote. Entonces, dentro de todo ese trance, vieron un venado azul. Ellos lo tomaron como su dios. Por eso el nombre de este restaurante, Benazú. Venado azul. Uh, qué mejor manera de venunciar una mañana que con una rica minosita. A comer rico, a comer delicioso, para ganar energías. Porque hoy nos espera un gran día en este hermoso hotel W Punta de Mita. Y díganme ustedes, ¿cuál podría ser la cerecita de este pastel? Pues justamente este lugar, el Away Spa. Donde me van a dar una deliciosa y relajante sesión de spa, masajito. Va a estar buenísimo. Acompáñenme porque quiero que ustedes también digan, yo quiero ir ahí. Vénganse. Y chequen esta cabina de masaje, porque estoy impresionada con este techo que es completamente de cristal. ¿Ya vieron qué lindo? Se ve piniquino. Estoy encantada con este spa. Entre la naturaleza. Ay, qué rico, qué relajación. Acabo de terminar mi sesión de masaje. Uff, no saben, me dio muchísima energía, me relajó bastante. Delicioso la terapia. Y ahora sigue una somita muy linda que hay en la puerta de allá afuera, que son unas albercas, agua fría, agua caliente. Les va a gustar mucho. Acompáñenme. Disculpen ustedes esta cara de dormida que traigo, pero después de este masajito, créanme que quedé súper relajada. Pero no quiero perder la oportunidad de platicarles un dato que me encantó de este lugar. Como pueden ver, toda la zona de aquí está llena de vegetación. Todo es área verde. Pero quiero que observen en especial este árbol enorme. Véanlo. Qué lindo, qué hermoso, qué bonito, qué majestuoso. En la parte de allá arriba hay un arte que se llama Ojo de Dios. Es un arte especial que lo hacen los huicholes, con colores vivos, con formas geométricas especiales. Y justamente antes de que empezaran la construcción de este hotel, hubo una ceremonia huichol justamente aquí, para pedirle permiso a la naturaleza de construir en este lugar. No perdiendo este contacto que tiene que ver con la naturaleza. Y por eso dejaron este árbol justamente aquí. Vean, de este lado están sus raíces hermosas. Vean qué bellas. Y ya me puse mi trajecito de baño para darme un chapuzón en esta delicia de alberca. A ver. Y ya me puse. Ay, qué delicia este spa. Y ahora espérense a ver las habitaciones. Como son distancias un poquito largas y está el sol a todo lo que da, pueden pedir también estos carritos que obviamente deben tener un sello W. Por ejemplo, ya ven lo que hice de este lado. México lindo. Y díganme ustedes si no es lindo. Así que vámonos porque sigue el siguiente punto en este lugar. Y ahora les voy a dar este room tour por una de las habitaciones de este fantástico hotel que me tiene encantada. Vean qué bonito sillón. La verdad es que ya quiero uno para mi casa. Vean. Súper divertido, completamente colorido. Y vénganse de este lado porque estoy, como les digo, enamorada de cada detalle. Chequen estos colores. Fue hecho con el mismo material con el que se hacen las famosas sillas de Acapulco. De este lado, fiesta, 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 fiesta. Con estos rebozos tan mexicanones. Ya hasta me lo voy a poner, vean, porque ahí me llena de orgullo decir que soy orgullosamente de este maravilloso país llamado México. Vean, por ejemplo, de este lado. Están esas tablas de surf. Que te dan como que este ambiente todavía más playero, ¿no? Que hay aquí justamente en Riviera Nayarit. Quiero que chequen este bisturonón que hay de este lado. Abrimos la ventana. Y ¡voila! Chequen esta maravilla. Imagínense estar aquí en la camita, tomando el sol muy rico. Y al fondo, el maravilloso mar. El Océano Pacífico. Díganme si esto no es vida. Y les quiero mostrar una de las razones por las que vine a este hotel W. Porque en internet vi esta fantástica albergue que me pareció excepcional. Veanla, toda la cristal. ¡Vamos con esta genial! ¡Vamos con esta genial! ¡Vamos con esta genial! ¡Vamos! Familia bonita, familia hermosa, familia preciosa. Desafortunadamente este video llegó a su fin, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Cada lugar que les mostré de este fantástico lugar, los restaurantes, las habitaciones, las albercas tan increíbles, a mí la verdad es que todo me encantó. Recuerden que la finalidad de estos videos es motivarlos a viajar, cuando ustedes quieran, pero viajen, solamente una vida tenemos y hay que aprovecharla. Que toda mi familia hermosa que vea este video de otras partes del mundo, vengan aquí a mi país, a México, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo soy Brenna Catalán y de este lado te dejo mi Instagram y por acá el Facebook para que vean todas las fotos tan chidas que he tomado de este viaje. Si este video te gustó, deja tu like y suscríbete a mi canal. Yo soy Brenna Catalán y te mando mil besos. ¡Hasta la próxima! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias!